Grupo de Oro Presenta Luego de que el pasado martes el Congreso del Estado aprobara el dictamen donde se establece que el edificio de la Secretaría de Turismo será donado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los representantes de las distintas cámaras empresariales en el Estado se pronunciaron en contra de esta acción. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, Agustín Arriaga Díez, señaló que esta acción demerita al Estado y manda un mal mensaje a la Federación, ya que agregó no se tomó en cuenta la opinión de la misma SECTUR. Es incuestionable que nuestro Estado cuenta con dos grandes herramientas para su transformación, la agroindustria y el turismo. Es por ello que una vez más exhortamos al Ejecutivo a los diputados y en general a todas las autoridades a considerar al turismo como un importante aliado del gobierno para impactar positiva y eficazmente en la reactivación económica y social del Estado. Por lo anterior, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán manifiesta su total inconformidad ante la decisión del gobierno de desalojar a la Secretaría de Turismo de tan emblemático inmueble. Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Arturo Sandoval, señaló que este será un gasto extra. Lo cual dejaba el gasto corriente, tenía un gasto de operación como el 60% de este total. Ahora, si se van las instalaciones, tendrán que gastar un robo excedente también ahí para un robo adicional para la renta de inmuebles de la operación, lo que deja un margen muy pequeño para la promoción, promoción que necesitan 28 mil unidades económicas de alimentos en el Estado de Michoacán. De esta forma, el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Eduardo Sánchez Martínez, realizó un llamado al Congreso del Estado a reservarse esta desincorporación. La Universidad Michoacán tiene muchos inmuebles, tiene gran capacidad, aunque a veces no es suficiente por algunas razones. Tiene mucho de dónde hacerse de este tipo de inmuebles para, ya sean estudiantes o en este caso para profesores, investigadores, amigos y también reconocidos en la Facultad de Derecho. Creemos que no es necesario, si esto lo mueve a un compromiso de un gobernador, de un secretario, de un turismo, de algún exrector, o de quien sea, no es el momento y no es el lugar para eso. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia, Graciela Patiño, cuestionó al Congreso sobre la factibilidad de este dictamen, el cual señaló no resuelve el problema creciente de la universidad. Creo que más allá de la reubicación de la secretaría, yo preguntaría a los señores legisladores cuáles fueron las opciones para que tomaran esta determinación. Hubo otras propuestas, cuál es la factibilidad. Creemos también que en dado caso de que ellos aprobaran esta solicitud, esto no resuelve de fondo el problema creciente que tiene la Universidad Michoacana de espacios. Por todos lados hay espacios que están adecuados para oficinas, para universidades, para escuelas. Yo creo que aquí los señores legisladores deben voltear un poquito también hacia el sector turístico. Cabe señalar que esta propuesta fue rechazada durante la legislación anterior, la cual señalaron refiere a un expediente con deficiencias que carece de factibilidad social. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Sara Juárez, Agencia Cuadratín.